¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Te odio tanto, siempre te he odiado Voy a matarte y voy a hacer que duela Voy a matarte y voy a hacer que duela Voy a matarte y voy a hacer que duela Voy a matarte y voy a hacer que duela Voy a matarte y voy a hacer que duela Voy a matarte y voy a hacer que duela Voy a matarte y voy a hacer que duela Voy a matarte y voy a hacer que duela Voy a matarte y voy a hacer que duela